¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Melate. Después de esta fiesta, estamos de vuelta absolutamente en vivo en su programa a través de temas. Tenemos mucha información de la que ha llegado el fin de semana. Estamos recopilando con nuestro periodista, panelista, que ya están cada uno sentado en sus lugares. Cecilia Gutiérrez, Sergio Roja y Don Luis Satová. ¡Hola! ¿Cómo estuvieron el fin de semana? ¡Oye, que estuvo bueno el carrete! Estuvo demasiado bueno. ¿Estuvo bueno o usted estuvo en Pichilemos? Estuvo en Pichilemos. Quiero aprovechar de entregarte. Mira, te mandaron esta sal de CAUI. ¡Ay, tiene origen! Juan Menares, que tiene su localidad. Dijo que nos vayas todos los días y te mandó. Él extrae la sal y te la mandó. Muchas gracias. ¿Quién me la mandó? Juan Menares. Juan Menares. Don Juan Menares, muchas gracias. Recibo entonces el saquito. Hace más o menos 10 años que no recibí uno de estos. Es para la suerte. A la suerte. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Menares. Hay que fiscalizar eso. ¡Ah, qué opción! Hay que fiscalizar eso. Muy bueno. Yo siempre voy a CAUI. Les digo un saludo a toda la gente de la Sexta Región. A la gente de CAUI. ¿Cómo estuvo usted, mi querida Cecilia Gutiérrez? Tranquila, en familia. En familia. Sí, sí. Muy bien. ¿Y usted, Sergio Rojas? Oye, lo pasé tanto divino. Vine acá a una fonda en la Nestea. Oye, uno anticulso. Se digo de Guayú. A morir de rico. No, no disfruté la parada. No la vi. No la vi. Estaba en ocho menesteres. Oye, la gente se vuelve loca con esta fiesta. Tómalas hasta morirse. Comen la vida entera. No, yo diría. Una cosa pero terrible. Yo diría, andando todo con culpa. A dieta, todo a dieta. Ayer, yo, bueno, estuve en Curacaví, en Viña. Fui a la fonda del Sporting. Y ayer me fui a pegar una vuelta al Intercomunal. Y ahí viene a quién me encontré. ¿A quién? A Cristian Pino con la Intendenta Carla Ruella. Ahí estaban los dos. Así que ahí nos saludamos. Cristian le mando un saludo. Siempre nos vea. Buena para el Ticucha. Muy bonita pareja. Buena para el Ticucha, la Intendenta. ¿Por qué? Yo la vi el otro día. ¿Hace? Para Cueca. Y para Cueca. Vamos, bienvenido a todos. Saludamos a todo el equipo. Bienvenidos a todos, muchachos. Después de esta primera semana, XN. Nos vamos de inmediato a nuestro primer tema. Ayer, el último capítulo de Katy Salosnia no culpa a la noche. ¿Cómo estuvo? Yo me quería Cecilia Gutiérrez. Se pudo despedir en cámara. Las redes la pedían. Pero finalmente, algo que no había hecho en ocasiones anteriores, Katy. Despedirse del público. De hecho, a mí me llamó la atención precisamente eso. De que haya decidido despedirse del público porque en ocasiones anteriores en mucho gusto no lo quiso hacer. Buenos días a todos lo hizo. Un poco obligada, pero lo hizo. Y ayer fue bien emotiva su despedida con saludos de la gente, de su equipo, con flores. Ella se vio emocionada. Incluso puso un mensaje en sus redes sociales despidiendo y agradeciendo las oportunidades que le ha dado como la televisión y su público. Así que a mí me parece que fue una despedida digna, como debería haber sido. Es verdad. Ahora lo extraño, cuando quienes vemos la despedida, es súper extraño ver despidiendo a Katy Salorni y todo un equipo, por ejemplo, cine de La Mala Onda, pero todo un equipo, algunos animadores, panelistas, despidiéndola. Proyecto que era de ella. Eso es lo raro. Si es un proyecto que nació con ella, es un proyecto que no ocupa la noche. Era un proyecto de Katy Salorni. Mira, yo estoy bien de acuerdo, gordito, pero te quiero decir también una cosa. Resulta que la chiquilla... Y se prepara su café. Yo me preparo aquí mi agüita y todo, ¿ah? Pero te quiero decir una... Y mire mi palito aquí para volver. Te quiero decir una cosa. Mérdida. Sí, aquí. Te quiero decir una cosa. Ella, claro, se despidió, pero porque el equipo finalmente entendió que ella también, ella también... ¡Córtala! ¡Tiro bien la parada! ¡Me desconsento! ¡Me desconsento! Pero ella tampoco se subía al carro. Oye, si ella lo dijo, tampoco estaba cómoda. Le cargan los temas de farándula. La Katy está para otra cosa. Tú la conoces bastante bien. ¿De verdad? Tú también, entonces, en el fondo, tiene que ver con que ella quiere otra cosa de la vida. Y el pájaro, ¿cómo es ese dicho? Deja al pájaro libre y si no vuelve es porque nunca fue tuyo. ¡Hay que dejar al pájaro libre! ¡Que te lo digo! Bueno, dicho eso, es el que roja. ¡Pero no! El pájaro, pues, hija. Deja al pájaro y si no vuelve nunca fue tuyo. Sí. ¿Quién pájaro va a volver? Ella, pues... ¡Ay, es un simbolismo! ¡Qué horror! ¡Alguna vez! ¡Ságate la maldad de acá, por favor! Una vez, Ruiz Sandoval, ha vuelto un simbolismo a tu vida. Ha vuelto el pájaro a tu vida. Y el pájaro. ¡Ay, volvió el pájaro! Ahora, voy a dar un pájaro de esto. Veamos las redes sociales de Katy Saloni. Señor director, me encantaría verla atrás. Para él lo que dice, el sentimiento que tenga, las palabras bonitas que le dedicó su equipo. Recordemos que además, ojo, esto es una coproducción de TVN con una productora, obviamente, para la redundancia. No es TVN principalmente. ¿Quién le pagaba el sueldo a Katy? Pero ella estaba contratada por TVN. Ella es de TVN. Sí, ella es de TVN. De hecho, su contrato es hasta noviembre. Sigue vigente, a pesar de que ya salió de pantalla. Le van a seguir pagando. Le van a seguir pagando. No sé si la misma cantidad, porque llegaron a un acuerdo. Puede ser que ese acuerdo sea que le van a pagar menos de lo que ganaba. Pero sí, hasta noviembre sigue siendo rostro de TVN. Igual ganaba buena platita, unos 15 milloncitos, me imagino. ¿No? ¿Por ahí? No. ¿Diez? 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 No creo que menos. No creo que menos de diez. No, no. Igual era un rostro. A, B, C, one of the TV show. Yo creo que entre ocho, por ahí. Sí. Ya, ocho, ocho, diez, dos palos. No, dos palos se nota. Sí. A mí me llamó la frase que ya dijo. Tú dices, ahora son los otros caminos que comienzan y yo tengo súper claro dónde quiero estar. Que eso es súper importante. Por lo tanto, ya dejo en claro la despedida que finalmente no se sentía a gusto, cómoda, en este espacio que fue mutando hacia la farándula, hacia los maracinetos. Yo quiero decir que bajo este nombre no culpa de la noche al menos, hemos pasado por tres programas. Sí. Yo creo que son tres programas distintos. El que comenzó con Katy, el que luego se le quiso modificar a Katy, que se empezó a invitar panelistas, entre ellos tú ha ido, yo he ido, Sergio ha ido. Hemos participado en ese programa seguidamente y después lo que están haciendo hoy día. Y yo creo que incluso viene una cuarta modificación y va a mutar a otro programa. Dicen que viene un cuarto también. Miguel, mira, soldado que arranca sirve para otra batalla y yo creo que a la Katy sabía que era mejor salir de buena onda que salir por la puerta trasera. Ella es inteligente, ella tiene el olfato, ¿no es cierto?, de una buena zorricueta, entonces en el fondo ella dijo, no, aquí esta cuestión no va a pasar. Pero igual ella, independiente de todo, se siente un poco maltratada o traicionada por el equipo, más que por el equipo, por el canal, porque una vez más siente que la sacaron de un proyecto que ella participó desde su génesis, como lo que había pasado en el Mucho Gusto, porque si bien el Mucho Gusto era un programa que venía hace mucho tiempo, el Mucho Gusto exitoso de ahora es un trabajo de ella también. Comenzó ella cuando estaba marcando incluso dos puntos en Mucho Gusto. Exactamente, entonces ella... Acá pasa lo mismo. Claro, entonces ella siente que ella participa de un programa, de la génesis del programa, ayuda a construir una identidad de ese programa... Pero esa no, pero acá ahí no, posesión, porque esa no era la identidad. Yo estoy hablando de lo que siente ella. Lo que siente ella. Pero aquí está mal, está drogada esa mujer, por favor. Pero yo siento, siento de alguna manera algunos proyectos, la palabra utilizar no es la más adecuada, no encuentro otra en este minuto, pero recurren, recurren a Katy Saloni para meter bulla con un proyecto, con un programa. La de acá de un año, se afirman y finalmente, claro, el programa empieza a tener identidad, como dice Cecilia, empieza a tener un nombre y ahí empiezan las personas ya a mover las piezas. Ya, pero eso sí que pasa por ese mal. ¿Cuánto conductor no ha querido venir a hacérmela de acá? Pero eso sí que va a sentirse mal, porque en el fondo es como un champolín. O sea, vamos, la pisamos, saltamos y la olvidamos. No, eso es lo que ha pasado. Y eso es lo que siente ella, que la utilizan. Pero ojo, que el formato donde quiere estar Katy Saloni no resultó un rating, por lo tanto, el programa no puede quedar estancado por lo que ella quiere hacer finalmente. Pero es lo que ella no quiere hacer. Ah, claro, pero todo ese al rating, a lo que quiere ver la gente también. Porque el formato social, ¿cierto? Como hablar tanto de narcos que ella lo que le acomodaba, ¿cierto? No le resultó un rating y le resultó más los bagacinescos, llevar actores, famosillos. Yo creo que te estaba preguntando algo, yo fui al casting para animar ese programa. También fuiste. Claro, porque si a alta gente le acuerdas que participaron. El Chico Pérez. El Chico Pérez. Luis Ñeco. Luis Ñeco. Sí, claro. Incluso Luis Ñeco estuvo ahí en la pelea, en la terna final, creo que estuvo Luis Ñeco, que a ti Saloni hay alguien más. Chico Pete. Yo no llegué a la terna. No llegué a la terna. No llegué a la terna. Pero por favor. Porque no me interesó el proyecto. Ah, ya, pues otra cosa, pues hijo. Pero, Katy Saloni, claro, le dan este proyecto y lo hacen a su medida, pero ella también, de alguna manera, más de un año se empezó a acomodar también a lo que la producción quería. Mira, es que ahí yo creo que hay un error. Uno no tiene que acomodarse. Las cosas son así. O va, o no va. Esa cosa como acá, acomodémonos para allá, acomodémonos para acá. Si la cuestión no fue, no fue nomás. Yo creo que aquí la Katy se equivocó, porque fue empezar a tratar de tener un producto que no era el que ella quería. Y yo creo que ahí se traicionó un poco ella, con todo el cariño del mundo. Yo creo que se traicionó por el dinero, por el vil dinero. Pero uno no tiene el derecho a no estar cómodo en un lugar. Sobre todo si te ofrecieron un proyecto inicial y este mutó. Si no te gusta, tienes todo el derecho a no estar cómoda y querer irte, y sentirte incómodo, y sentir que no estás en el lugar donde quieres estar. Sí, por supuesto. Es súper válido. Es válido. Por ejemplo, ¿tú estás cómodo acá, Luis? Súper. Hoy le tocó. Súper cómodo. Me siento súper contento acá. ¿Estás contento? Y me he soltado. Mira, si recibes una oferta de otro canal, otro programa. Libres son, porque allá como van paritados. Si recibes otra oferta, mi querido Luis, si ya estás en el mercado, has tenido visión acá a través de Melate, de demás. Claro. ¿Aceptarías, no me digas lo económico, aceptarías, no quiero provocar la verdad de una canción? ¿Aceptaría qué? ¿Recuerda las condiciones? Ah, ya, ya. Ah, ahora ponemos condiciones. Luego que volví. Recuerda que te fui a buscar yo mismo en la micro a Pichinemos. Me golpeaste, verdad. Oye, estabas botadito en Pichinemos. Yo no estaba vendiendo la sal de Cáhuac, hijo, ahí estaba. ¿Recuerda que querías poner una radio comunal en Cáhuac? Ese era tu proyecto. Perfecto, allá te fuimos a buscar. Sí, es verdad. Si recibes una oferta hoy por hoy, déjamela, ¿eh? Porque yo me pregunté. No, se lo dejó. Ya lo dejó. En ese momento ya está fuera de calar. 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 Y contigo que me diste la posibilidad, así que no. Muy bien. Gracias, Luchito. Vamos a las redes sociales de Cati Saloni rápidamente para ver lo que ella dijo, dice, que es un poco lo que nos relató Cecilia Luis. Gracias, gracias, y mil gracias por la oportunidad que me da mi público de seguir vigente. Pero ¿cuál es la oportunidad si le echaron? Agradece al público. ¿Cuál es la oportunidad si le echaron? ¿Cuál es la oportunidad que está agradeciendo si le echaron? Al público, hombre. Pero si el público tampoco la valoró porque no estuvo en rating. Oye, pero la gente está loca. La acaban de echar por poco rating y dice, gracias a mi público. ¿No la echaron por poco rating? Sí. Ojo, últimamente habían subido bastante. Pero le iba a más. Mira, si marcas ahí dos, tres puntos, es una porquería. Mira, no. Estamos en previsión. Ocho para arriba, tres puntos, una bicicleta. Lo que pasa es que ella misma lo contó. Ella igual es un rostro claro para el producto que se hace en la noche. No importa un huevo. Y como dices tú, no marca tanto rating en la noche, qué sé yo. Entonces igual es un rostro caro para estar en ese horario. Y al canal le conviene mejor tener a Cristian Sánchez que le paga un extra, un anexo de contrato con los marinales, que tener un rostro que exclusivamente va a ser en ese programa y que además es caro. Quiero corregir a Sergio Rojas porque de verdad, cuando nosotros estuvimos en tres o cuatro puntos, no nos gustaba que se burlaran de nosotros. Entonces, cuando ya teníamos tres o cuatro puntos, no nos gustaba que nos dijeran, no, y los programas que marcan tres. Ahora que estamos mejor, no nos gusta. Yo cuando estaba en tres, tú a punto de irme. Cuando llegamos los cuatro... Aquí estoy con padres, aquí estoy con padres. Alguien dijo que el puente negro meñera, perrito, labia, no es padre. No cambiamos de tema y nos vamos a Raquel Argandoña. Se la ha visto de vacaciones, mi querido Luis Sandoval. Y algo le dicen las redes sociales o sus seguidores acerca de que le pasó algo en la cara. Lo que pasa es que ella se mostró natural y esto provocó un impacto a nivel mediático en toda la sociedad porque se mostró sin maquillaje y la gente comenzó a criticarlo y otro a alabarlo porque finalmente se ve muy diferente una Raquel Argandoña maquillada a una Raquel Argandoña 100% como Dios la echó al mundo. ¿Ya? ¿La echó al mundo? Claro, la echó al mundo. ¿Qué pasó en la cara? Raquel Argandoña preocupa a sus seguidores por fotos desde Tailandia. Ahora, Raquel está tan distinta en la televisión a lo que es su fotografía. Yo lo encuentro igual. El director no puede hacer un examen para ver un poco el rostro de Raquel porque de verdad te digo, es que yo en mi computador hago con la mano y como que está granda. Ah, ahí está, mira. Ah, en mi computador. Mira, te das cuenta que está hecha merda. Merda, 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 como diría el cocinero. Pero mira cómo está, hombre, por Dios. Pero sabes que yo creo también que es un efecto de luz. Es un efecto de luz. En su pómulo, o sea, si ella está ya con los efectos de la edad, lógico. Ha tomado mucho sol también en su vida, la Raquel. La piel, el maquillaje y el sol arruinan mucho la piel. Ella de verdad está muy arrugada. Pero eso es como una mancha. Oye, me encanta la gente cuando dice, la marcha a él. ¿Cómo dice que no? La marcha a él, la señor. La marcha a él. Tiene una mancha que eso yo creo que tiene que ver con un efecto de luz. Además, ¿sabes qué? Habla de una Raquel que está absolutamente confiada en sí misma. ¿Sabes por qué? Porque se muestra tal cual. Eso es disfrutar las vacaciones. Si no va a estar en vacaciones maquillándose o poniéndose todos los colores o todas las cosas porque tiene que sacarse una foto al natural. Ella está ahí y lo está pasando bien. Y al que le gusta bien y al que no, no. Yo recuerdo... Ahí tú ves que está destruida esa mujer. La ha pasado pésimo en las vacaciones. ¿Qué pasa que no anda con la Kel? Que le fotochopea las fotos. ¿Ustedes se acuerdan? Además, qué ojo. Se nota en la ausencia de Kel. Además, ojo. Ese templo puede quedar como el Dalai Lama que queda acá, ¿cómo se llama? El Balihai. El Balihai es para ir a comer. En ese uno, ¿te voy a decir algo? ¿Tú has ido? No. Sube y quedan más destrozados que eso. Ya llegar a ese templo, uno queda destrozado con la escalera que hay. Yo creo que la gente cuando pasa por ahí como que le tira una monedita o le hace alguna oración. Piensa que está fallecido. Yo creo que la Raquel Argantoña fue portada en una revista, o sea, por cara o cosa, donde salía completamente al natural y decía, se acabó el show, ¿te acordás tú? Que salía sin maquillaje y de verdad que tampoco se veía como muy bien. Pero es bueno cuando la mujer reconoce su propia piel, su propio envejecimiento. Eso ya habla bien de Raquel, porque quiero decir algo. Las actrices, como ellas, trabajan con mucho maquillaje, se caracterizan, todos siempre andan al natural. Ya hay un daño en la piel para toda la gente que hace televisión. Ella, ¿cuánto años está haciendo televisión? Tiene que tener algún... Y el sol, olvídate que la señora parece la garganta. Espérate, me encanta, Daniel, cuando trata de ayudar a la gente porque le da desampazo. ¿Tú querías decir que esa mujer está destruida en su cara porque son muchos años de televisión, de maquillaje? De maquillaje. Por eso, está destruida, producto de eso. Pero obvio que ella tiene una... A ver, hay un tema también genético. Las Cecilia, las bolocos... Las bolocos. Las bolocos tienen mala piel. Las bolocos todas están súper arrugadas. ¿La Diana también? Sí, súmale eso. No, la Diana está tan arrugada. Pero tienen más la piel, porque tienen la piel muy delgada. Es que tienen como la piel transparente. Sí, muy delgada. ¿Y qué pasa? Entre el maquillaje, el sol y un tema genético, ya a los 60 años tienen una mésima piel. Pero yo me tengo novedades acerca de Raquel Argandona. Me comuniqué con mi amigo de Canal 13. Le vamos a poner el axilito. Pero si ya lo echaron, corta. Sigue trabajando ahí. Sigue trabajando porque nadie ha descubierto... A mí me dijeron que era el nuevo ayudante del Guacarguino, el que vende su paipilla, fue de Canal 13. Ahí quedó. Solamente le puedo decir que yo a ese hombre lo tengo listo. Lo invito a un chaguar más allá en la esquina en el canal. El hombre es cervecero. Le pongo también su doce. Y el hombre grita. De ser caballero que es de su paipilla, la chiquita. Y ahora le va a dar un poquitito de sal y la chiquita. Lo va a decir brincando. Y el caballero que vende un juecillo. Y el caballero que vende un juecillo en la esquina, el caballero que vende un juecillo. No, no. Más bien, vende un juecillo. Y ya vos hablaste con el señor. Dicen al sujeto que ese caballero era pura pantalla. Dicen que llegó de un carrito para andar en una cuatro por cuatro. Sí. Está bien. Todos los caballeros. Todos los caballeros. Me dicen de Canal 13. Atención a él. Atención a los portales. Que el estelar de ese canal, con Tonka, Frank García Webre y Raquel, va a comenzar sin Raquel. Mentira. Es más, comenzaría... Pero... Tengo entendido que la próxima semana, a más tardar, la segunda de octubre. Pero comienza sin Raquel. Por eso se le está que se le cae la cara de vergüenza a esa mujer. Ahí está la... Se le está cayendo la cara de vergüenza a esa mujer. ...donde se presentan tres conductoras, se hacen las promociones, se presentan grandes y resulta que no va a estar una de ellas. Es muy raro. Yo creo... Eso, perdón. A mí eso solo... Lo único que hace es confirmarme que no hay buena onda con Tonka para nada. Y por eso... Pero yo te quiero preguntar como CEO. Perdón. Que te quiero hacer la pregunta como CEO. Como CEO. Déjame poner la postura de CEO. Ya. Mira, te quiero preguntar, ¿cuál es la misma que la otra? No. ¿Cuál es la del conductor? ¿Qué vas a hacer? Yo te quiero preguntar como CEO. ¿Tú como CEO permitirías que el programa es importante? Es más serio, más serio. Te va a tener que ir a poner un poquito... Oye, le doy una técnica para cuando ustedes vayan a los CEOs o ustedes en la casa, por ejemplo, si quieren pedir aumento de dinero en su sueldo. Quieren pedir días de vacaciones. ¿Las claves para que le pidan? Ya, 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 todos iguales, todos iguales mañana, ya, vale. Muchachos, ¿me te doy una clave? Ya. Lo que ustedes quieran, propónganlo como segunda pregunta o propuesta, no como primera, porque un CEO dos veces no te puede decir que no. ¿Cómo? Entonces la primera tiene que estar segura que te va a decir que no. Claro. La primera tú vas a decir, oye, por ejemplo, si tú quieres... Ya, ya se te... Oye, pasemos la noche juntos. No, no, no. No, pues no decís que no. Pero puedes ir acampando. Ya, acampemos juntos. Ya, yo te digo, no. ¿Súbeme el sueldo? Sí, puede ser que no... ¡No! Pero después como deporte voy a acampar. Bueno, ya, es una técnica. Ah, ya, ya. Te quiero preguntar, ¿tú como CEO dejarías que tu programa más importante, que tiene mucho dinero invertido, comience sin una de las tres conductoras? Es que yo creo que aquí hay un error comunicacional donde están viendo con relaciones públicas. ¿Relaciones públicas son las de los canales? Sí, comunicaciones. Comunicaciones. Están viendo comunicaciones, están viendo Raquel y el canal. ¿Cómo pueden salir de esto? A mi parecer, yo creo que Raquel no va a ser de la partida del programa. ¿Cómo va a salir de esto? No entendí. Yo creo que Raquel se quiere ir del canal. Yo creo que no lo está pasando bien. ¿Crees que parte del programa sin ella después se reintegre, pues, como súper extraña la figura finalmente? ¿O la van a despedir? Yo creo que nunca va a volver al canal, creo yo, después de la partida. En mi percepción... Es un cahuino, escándalo de proporciones, Daniel. Es un vaticínio lo que tú estás haciendo. Tú eres como el oráculo de la televisión. Lo que yo creo es que si el programa parte solamente con Fran y Tonka es porque Raquel no habla. Ya, entonces, volviendo un poco a lo que estábamos hablando la Katy. La Raquel no está cómoda y se quiere ir porque no le cumplieron las promesas que le hicieron. Le dijeron que iba a estar de co-conductora del matinal, cosa que no pasó. Le dijeron que iba a ser figura principal del programa nuevo, cosa que no pasó. Y más encima se está llevando mal con Tonka. Yo tengo... Me tengo que ir a comerciales. Uy, porque les tengo una... Una papita, una papita. Una papita, pero del lado de CEO de Mega. Oye, este pasa de CEO. Ah, ya está lista. Está a cocinar. A ver. Vamos al corte, vamos a la pausa. Estamos haciendo Melate Absolutamente en Vivo por TEMAS. Hoy en el Dama de los TEMAS. Estamos de vuelta en el programa Melate de TEMAS. Excelente. Estamos Absolutamente en Vivo, mi querido Luis Sandoval. ¿Qué hora es? Son las 18 o 25 horas. ¡Qué hora de tu papá! ¡Qué! ¡Rico! No, ok. 18 con 26 y 27 minutos. Estamos hablando de Raquel Argandoña porque sucedieron cosas, mi querido Luis Sandoval. Música de tensión. No. Básicamente, esto tiene que ver con el viaje de ella. Luego, su pareja o supuesta pareja viaja solo, viaja con su mamá. ¿Cómo es el asunto acá? Lo que pasa es que, supuestamente, mientras Raquel Argandoña disfrutaba de unas paradisiacas vacaciones en Tailandia, el actual pololo, o el supuesto pololo, que de hoy en día habría salido con su expareja, con su exmujer. Por lo tanto, habría llamado la atención de todos, porque finalmente, ¿por qué sale con la expareja el pololo Raquel mientras ella está disfrutando sus paradisacas vacaciones en Tailandia? ¿Sabes qué? Yo creo que esto es una mentira, pero absoluta. A mí me parece que aquí hay algo muy raro. Desde el momento en que ese hombre, ¿te acuerdas que encontró muy guapo a Lolo Peña? Sí. Dijo, oye, porque una cosa es decir que guapo, es muy raro que le haya dicho, qué rico está Lolo Peña. A mí me parece que ese hombre está a punto de filmar por la expareja, eso creo yo. Ahora. Me parece muy raro todo esto. Oye, puede ser, ojo, que Raquel nunca ha dicho que es pololo, que es novio, que le entretiene, lo pasa bien, y cada uno con su horario, cada uno con su viaje, independencia total. Ay, cabrita en su vida, cada uno con su vida. Cuánto color, yo en el día. No me conté bien el 7. Ok, claro. Acuérdate que ella dio unos tips de cómo, supuestamente, intimar con la pareja, y que ella había que tener la Biblia en el velador. Claro. La Biblia. Sí, para que pensaran que hay una Biblia bien. Para que pensaran que hay una Biblia súper bien, ¿no? No, pero ella tiene la Biblia porque en cualquier momento con esa cara puede partir al buro, al pañal, entonces... No, ella puede tener la Biblia como la tiene, por ejemplo, Pangal, qué sé yo. O a lo mejor, Raúl, nuestro querido cámara, fotógrafo, director de todo. Claro. ¿Qué nombre tiene la Biblia? Por si se angustia en la noche. Oiga, claro, pues a la tuya le quedan pocas hojas por Raúl, la está ocupando en otro menesterismo. Oiga, oiga. Ahora, bueno, es una relación moderna, así lo oí. Una relación abierta. Abierta, claro. Sí, pues, sí. Además, ¿qué será, Cecilia, que a lo mejor este muchacho... ¿Cómo se llama el muchacho? Se llama... no, se me olvidó un nombre. Ya, pero Diego. Félix. 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 Ok. ¿No será que Félix se quedó un tanto molesto por la llegada de Lolo Peña al bienvenido? Pero si lo encontró rico, ¿cómo le va a molestar si el Félix le dijo a la Raquel? Oye, que está rico Lolo Peña. No le digo que estaba rico. Entonces, en el fondo, lo que yo creo, yo creo que... La Raquel lo contó. Yo creo que Félix, yo creo que Félix terminó yéndose con Lolo Peña a Italia. Al ojo lo dijo irónicamente y de picao. Ah, está súper rico tu Lolo Peña. Algo pasa. Yo creo que Félix se quedó con Lolo Peña y Raquel se fue de viaje. Esa es mi teoría. Oye, a ver, Lolo Peña me invitó a su casa, pero para que yo fuera a grabar la casa, porque yo creo que tiene una casa, pero apoteósica en Italia. ¿Ya? ¿Y fuiste? No, pues me invitó, no había la luz para allá. Ay, te invitó a Lolo Peña para allá. Sí, le dijo que tenía una casa, pero increíble, pero un lugar fantástico. Perdón, te quedo sonrido. La casa no es de él, es de la Loredana. Eso te quería rectificar, Luis, porque resulta que ese hombre no tiene dónde caerse muerto, está planchado como Esteban Moraes. La casa, como bien dice Cecilia, es de la Loredana Perazo y todo lo que hay en la casa es de ella. Ese hombre es un potipelado. A lo mejor lo que quería Luis era inscribirse en una isapre italiana. Puede ser. Y más que el coso, la isapre, y más la isapre. No, pero Lolo, no. El canelón, el canelón. No fue la onda el Lolo. Al favor, el canelón. Es buena onda. Es buena onda el Lolo. No, pero él no tiene platita, parece. No, no, no. No tiene platita. No, no tiene mucha platita, si es ella la... Está él y el polvo de la Claudia Smith, están ahí, liderando el panel más pobre. Ahora, lo interesante de todo esto, da lo mismo, la relación abierta, que venga Raquel, Lolo Peña, este niño Félix, que salió con su mamá. Que fue a San Pedro atacando. A lo mejor la mamá tiene la misma edad que Raquel, pues... Puede ser. Puede ser, puede ser, puede ser. Ahora, lo concreto es que me había llegado este comentario... Hoy, no sé si lo puedo decir. ¡No! Ya dijimos lo de Canal 3. Pero, ¿quién te lo contó? No digas que fue 8 camarógrafos en Mega, porque si no, vas a seguir despidiendo gente. No, te estoy diciendo, en el 13 tengo mis contactos con camarógrafos, audio, iluminación, el tío de la esquina, el tío y todo. Incluso algunas veces me daté a Diablito. Todavía estamos allá, pobre Diablo. Pobre Diablo. Incluso, Diablito es mi fuerte. Oye, Diablito tiene súper buena memoria. Cuando le encuentran el chispazo. Oye, Diablito, para que la gente entienda el cuidador de auto afuera de televisión, pero te voy a decir que a veces es como que... Pero, ¿verdad? Sí, a la niña. Sí, toquetea, sí. Toquetea. No, yo no me, ustedes saben que a Diablito se lo quisieron llevar a Machaza. Sí. Y se devolvió. Se devolvió. Él no quiso estar cuidando los autos en Machaza y se devolvió a su lugar, que es en Inés. Obvio, porque en Machaza nadie deja los autos afuera, porque él le iba a cuidar a todos. Y a Nalpega adentro, hombre. Y no quiso. ¿Usted sabe que Diablito había sido carabinero? Ah. Sí, pues fue carabinero y ahí como que quedó mal. Antolumazo. Por eso fue que Diablito... Antolumazo quedó así del diablo. El asunto es que de Meca me dicen que... ¿Se acuerdan que nosotros acá en Melati dijimos que Pati Maldonado había insistido con un programa con Raquel? Con Raquel, con Raquel. Un estelar, que lo quería hacer. Es más, perdóname, te quiero decir que por esa información hubo un desmentido público... Público. ...de parte de él en el canal señalando que no existía... I never did possibility this program or TV show. ¿Ok? ¿Ok? Creo que dije tener aquella oportunidad, mi querido Luis Sandoval. Yo dije que Pati Maldonado con Raquel Argandoña estaban hace un buen tiempo... ...prandeando la idea de hacer un estelar en Meca. Claro. Una vez que fue desvinculada Raquel Argandoña de Canal 13... Supuestamente comenzaron las reuniones y estaban viendo los guiones. Yo dije que lo más importante acá eran las lucas porque finalmente... ...como Raquel ya no estaba en Canal 13, podía llegar a Meca. Y el Meca lo desmitió diciendo que Raquel Argandoña no llegaría a ese canal bajo ninguna circunstancia. Ahora porque claro, no llegaría a ese canal porque fue justo en esa semana cuando Desmiente Mega... ...que empezamos a escuchar también en las voces que Raquel podía venir de vuelta a Canal 13. Recordamos que justo coincidió con la vuelta de vacaciones de Martín... ...donde Martín fue a hablar que el matinal tenía que durar más porque lo querían acortar una hora... ...y que finalmente una de las cosas que le había dolido a Tonka y a Martín... ...es que habían echado a Raquel. Cosa que ahora nos preocupa porque se empieza a decir que en este estelar se llevaría mal Tonka con Raquel. Por eso Tonka tiene que estar muy... Mira, si Tonka alguna vez subió al 20º piso a abogar por Raquel... ...debe estar tan arrepentida que hasta el pelo se le decoloró de la rabia... ...porque imagínate que ahora está con la que ella pidió y ahora no quiere estar. ¿Qué va a hacer? No va a ir a pedir que la echen ahora, pues no puede. Sería pisarse la cola ella misma y claramente no hay buena onda. Me parece que no hay buena onda incluso, fíjate que... Fíjate Chantito, fíjate Chantito, fíjate Chantito. Es que en términos de programación, de dirección y todo... ...si hace dos semanas nosotros ya mostramos la grabación de la promo del estelar... ...fíjate que en dos días eso ya está listo postproducido, debería estar al aire. Sí, no está. Y si va la próxima semana, debería estar al aire esa promo y no está. Y siempre se dijo que era para la primera semana, octubre, etc. Es más, tomando y recogiendo lo que tú señalas, te quiero decir... ...que si nosotros le matamos el punto porque exhibimos el material con anterioridad... ...Canal 3 inmediatamente en una reacción casi sublime e intempestiva... ...debiera haber mostrado el Spouch. No lo hace. ¿El qué? El Spouch. Y ahora te digo, no lo hace y me huele a que puede pasar lo mismo que te pasó a ti... ...cuando grabaste el spot de primer plano y ese spot que estaba listo y editado nunca vio la luz. Es verdad. Ese promo que yo grabé en primer plano era porque iba a conducir en primer plano Cristian Sánchez. Estaba listo. Los panelistas eran yo, Panchamerino y Lucía López. Nunca vio la luz porque el conductor a última hora se cambió de Julio César por Cristian Sánchez. Cosa que acá podría suceder. Sí, puede suceder. Hay que estar muy atentos si es que se graba una segunda promo de solo Tonka con Fran García Guido. Oye, pero tampoco hay afichas promocionales que llamar a la atención eso, ¿no? No, que no hay nada. No hay nada, no existe nada. Y para un estelar al que apostaban todas las fichas. Obvio que sí. Es muy raro. Los oficiadores. ¿Qué pasa con eso? Canal 13, el departamento de marketing tiene Canal 13 fantástico, es muy bueno. De hecho, cuando hay un programa, tú tienes razón, hay mucha vía pública. Está en todas las pantallas, está en todos lados, está en las redes sociales. Hay mucho panfleto, hay paloma. Ya no se ocupa de eso. Eso es verdad. Paloma. Nuestro departamento de marketing, de verdad, es muy bueno también, ¿eh? De hecho, la plataforma está prohibida, pues. Ahí está llena. Ahí está llena. Ahí está cartografía. Aquí un departamento de marketing 24-7, compadre. Llega Nodontines, ¿ah? De noche y de mañonita. De eso acaso Nodontines. Aquí son 24-7, muy bien, por eso. Sí, un perrito. Entonces, aquí algo está pasando que el canal, o dos alternativas, me querías decir, o está reculando con el programa, o está viendo qué hacer, porque Raquel está afuera y llega como en dos semanas más. Yo creo que el canal está viendo qué es lo que va a hacer, pero ya lo tiene medio clarito ya. Ya tiene medio clarito que la tonka va a ser el personaje como principal, la conductora principal del programa, y que la presencia de Raquel, si bien es importante, no es fundamental, porque ellos lo que quieren es darle un programa tonka, un programa estelar, y con Raquel necesitaban cumplir esa promesa que le hicieron cuando la llevaron de vuelta. Yo creo que no está tan clarito, Cecilia. Ahora, Juan, en términos, siempre uno sabe que cuando sale un proyecto al aire, sobre todo cuando hay un presupuesto del nivel de este estelar por los tres rostros y todo, ese programa tiene que salir vendido. Entonces, el departamento comercial del canal tiene que haber salido a vender, las marcas se comprometen a poner tantas lucas, pero estando los tres rostros. Si no están esos tres conductores, se baja todo el proyecto. Una marca puede decir, no, es que me interesaban las tres, no me interesan dos, o me interesaba Raquel. Pero por eso, como dices tú, y ahí es donde yo, mi querida Silvia, que tú tienes las anteritas de vinil más grandes de este panel, ¿cierto? Es que te quiero preguntar, efectivamente, ¿no te parece raro... No sé, yo pudo decirlo. No, 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 no. Yo creo que... Bueno, estamos a la paz. Pero bueno, dejémoslo así. Lo que te quiero decirlo así, Díonito. Pero ¿no te parece raro que el departamento que conocemos de marketing, ¿no es cierto?, relaciones públicas, no haya lanzado ningún tipo de publicidad de este programa que sería la primera semana? De promoción, de publicidad. Es muy raro porque siempre se dijo... ¿Entonces van a aplazar el estreno? La entrevista acá... ¿Cuánto tiempo antes se hace la entrevista de un programa? Un mes. Mira. Empieza un mes. Pero yo creo que lo van a aplazar entonces porque no pueden apostar tanta plata a un programa y tirarlo sin promoción. No pueden, o sea, eso es matarlo. Ahora se ve tan fome entre Tonka y La Fran, como un estelar entre ellas, como que no hay nada de onda entre ambas. No, ahí, ahí... O sea, hay como que... Pero onda. Yo como CEO, de hecho, voy a tirar una idea a la gente de Canal 13, no tengo problema, andale. ¿Quién está el director de Canal 13 a todo esto? Un chiquitito, Luchis, Luchis. Allá, Luchis. Una cosa... Además de una idea no hay ningún problema. ¿Y director de programación? ¿Qué me da? Otro Luchino. Una idea, si es que eso llegara a ocurrir, yo inmediatamente lo que hago en ese estelar es poner un rostro potente hombre y hacer una especie de vía luna. Mira. Ah, sí. Pero no puedes pasarte Canal 13 reformulando. Pasó con el programa La Fran, oye, que está muy bueno. Le dieron un vuelco, te digo, yo morrocotudo entre ella y este chiquito blago. Pero no, pues ahí está reformulando, reformulando. O sea, no, pues. El problema es que... Está muy bueno. Y al mismo horario nuestro. Oh, está muy clarito este. Ah, yo no lo veo. Lo vi el domingo. Yo no lo veo. No, es que yo lo vi el domingo. Yo no lo veo si estamos al aire, hombre. El domingo lo vi. Ajá. Y lo encontré muy, muy, muy entretenido el domingo. Muy entretenido. Muy. Ya. Ya, pues. Eso, que lo que tengo que Canal 13 no puede estar reformulando en los programas. Tú tienes que ser... ¿Cómo se dice? Te ha ganado lo siguiente. Mira. Escúchame. Escúchame la cosa. Es que no interviste. Lo que quiero decir es que... El programa como Viva el Lunes es muy caro para la televisión actual. Pero si ya los tiene. Sobre todo por el programa, o sea, por el problema de Canal 13 que tiene problemas de Luca. Porque Viva el Lunes, el gran plus que tenía era que traía artistas internacionales que jamás hubiesen venido a Chile. Y los traían porque era una época en que el dólar estaba muy bajo. Sí, claro. Entonces el cambio convenía mucho. No, pero Viva el Lunes es más pobre, con invitados acá. O quizás estilo vértigo. Un vértigo. Yo digo, mira, Tonka hace las veces de Cecilia Boloco. Frank García Guedoro como la de... No, es invertido. No, pero no puede ser algo tan cuma. Son dos mujeres y un hombre. Antes eran dos hombres y una mujer. Pero entonces tiene que poner ahí a un conductor con ellas dos. ¿A quién? No sé, no sé, un huevo fue en salida, no sé. No sé, no sé. Es un ejemplo, un huevo fue en salida. No sé, yo. Una cosa por vos. ¿Tú crees que la Tonka y la Fran te dejarían hablar en ese estelar? Yo creo que sí, dígate. ¿Y sabes por qué? Yo creo que sí. Porque ellas necesitan también lo que decía Julio César. La Fran necesita a alguien que la haga brillar. Y en ese sentido, yo creo que tú eres una buena persona que tira las cartas, ¿no es cierto? Para que ellas puedan armarse. Pero saber que igual a estas alturas del partido, con más de 15 años, no sé, 10 años de trayectoria, con la plata que gana y todo, ya no necesita, tendría que necesitar a alguien que la haga brillar. Porque si le pagan millones para más encima tener a alguien que la haga brillar y ella sola no puede brillar por sí misma, me parece que es un exceso ella a estas alturas. Si fuera una figura emergente, te creo. Pero la Fran lleva muchos años. Y si no brilla sola, quiere decir que no sirve. Ojo, yo digo no solo el caso de la Francisca, porque la Francisca sola ha dado bote en el programa que tenía anteriormente, tonca sola, acuérdate cuando tuvo esa cosa del hormiguillo. El hormiguero. Esa cosa, oye, que fue un desastre total. Ellas necesitan tener un partener. Pero fue un desastre también. Ya, pero convengamos que cuando la Fran quedaba sola, en primer plano igual, la hacía increíble. Por eso te digo, yo no siento que ella necesite a alguien que la haga brillar. No, ella luce sola como tú, toca sola. Sí, yo creo que ese fue un palo que mandó Julio César en contra de Jürgens en esta oportunidad, más que algo real, más que la Fran lo necesite. Yo también estoy de acuerdo que no creo que necesite. Yo creo que fue un palo. ¿Qué pasó? Él llegó a la miércoles. Mis informantes están viendo el programa y me llegan la información. Espérate. ¿Cuál es el nivel de informante? Vamos, ¿en Diablo, Guagarguino o Sio? ¿Cuál es el nivel? Eso no te lo voy a arreglar. No. Primer año de periodismo, no se revela la fuente. Nunca he pasado por un aula del periodismo, pero lo he aprendido. Pero estamos aprendiendo cuál es el nivel. El nivel de información. Es Cumi, yo fui, iba a los baños de la universidad. Te quiero decir, el nivel Cumi. Iba al casino. Era el típico que estaba en el casino, el cachado que siempre... El guatón de lo completo. Siempre uno que está en el casino. El guatón de lo completo. Oye, no, pero te lo voy a preguntar a lo mejor de otra forma. Es Cumi, intermedio o top. Cuma. Mira, te lo quiero decir. Es intermedio de parte del canal. Y es Cumi por fuera. Entonces, ambas versiones me cuadran. Ambas versiones me cuadran. Ay, qué buena. ¿Sabe lo que les tengo de información? Sí. Nos vuelve Raquel. En definitivo. Raquel Argandoña. De La Fuente. ¿De La Fuente? Sí. ¿De cuál? Primero que todo le quiero decir que tiene un contrato... De la Villa Fe. Se firmó con el canal un contrato por dos años. Y al firmar el contrato, Raquel por dos años les dijo como condición que ella tenía estipulados sus viajes. Y que eso no lo movía nadie. Ella siempre lo negocia así. Siempre. Como la frase. Sí. ¿Sabe cuál es el problema? No. Se fue sin permiso. Se fue a este viaje que dura por tres semanas. ¿Ya lleva una y media? ¿Do? ¿Le faltará una o no? ¿Una y media? ¿No? Una y media. Le faltará una y media o dos semanas para que vuelva. El problema está que el bote se ahondió. ¿En qué ya había pedido por menos? No. ¿Qué? Amigos míos, ese programa estelar de Canal 13 es el que quieren hacer con Tonka, Raquel, Frank García Hueón. Ya pues, hombre, que uno se pone nervioso con tanta cuestión. Tengo entendido con los días jueves, día que quedó acéfalo de vértigo. Claro. Sí. Es verdad. Ahí están todos los viudos de vértigo. Eso. Yo hubiese usado los viudos de primer plano en todo caso. También. Los viernes, claro. El problema está, según me dice mi fuente, que el canal está un poco complicado porque ya se dio a conocer el trío de conductoras y animadoras. ¿Vuelve Raquel? Raquel tendría que partir el programa sin ella o esperarla, pero el problema está que ella está en Chile dos semanas y vuelve a viajar. Mentira. ¿Y a dónde se va el problema? Señoras y señores, Raquel vuelve a viajar después de dos semanas. Entonces, es tan complicado porque dicen, ¿cómo vamos a hacer un programa por dos semanas con una conductora, con tres conductores, con dos conductores? Y esto casi no fue la partida y parece que el canal se equivocó en la fecha de salir. Yo no sé si a ustedes les gusta la lectura, pero como decía Sigmund Freud, esto es la crónica de una muerte en la ciudad. Te lo digo. Te lo digo que esto... Eso no fue Freud. Y al parecer... Fue Freud. Para mí fue Freud. Es un libro. Da lo mismo. Para mí fue Freud. Es un libro de García Martí. Cecilia, pero ¿por qué quieres arruinar mi carrera? Lo que te digo es que eres muy... Eso fue Coelho. 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 Daniel García Martí. Coelho que fue Bololo. De Boloco. De Boloco, Coelho. Fíjate que yo creo que esto es crónica de una muerte en la ciudad. Oye, el otro día está haciendo... No, lo mejor es el libro de la literatura latinoamericana, pero no es Freud. Oye, le cuento algo. Esto nada que ver, pero nada que ver. Esto es como si estuviéramos en reunión de pauta. Nadie estaba haciendo orden el otro día en mi casa. En mi apartado estaba buscando las cosas. Harto polvo ahí en tu casa. Y encontré esa hija. Hay que ver. Tengo una servilleta autografiada de Nicanor Parra. ¡No! ¡Qué buen! Oye, pero tienes que enmarcarla. No me digas que te sonaste, porque con loco... ¿Qué es eso? Eso no, puta. Encontré. Una vez en las cruces me firmó y la encontré. Enmarcala, el antipoeta. Tienes que marcarla. Véndela. Atención. Entonces, ¿sigo averiguando lo que estamos hablando? Sí, pues. Porque, atención, eso sería el gran problema. Está vendido, creo que, el programa con Raquel. Y Raquel puede estar dos semanas, se va de nuevo. Entonces, toda la complicación. Es como si ella da la fecha, porque ella da como un cronograma de viaje. Esto es una cuestión muy rara. Ella pasa el cronograma de viaje. ¿Cómo tú comienzas a armar algo sabiendo que la vas a tener un mes perdido? ¿Por qué mejor no dicen de plano, esto va para noviembre y comienzan bien? Es que eso es lo que yo digo. Se me va encima de una tremenda inversión en un programa caro. Y van a partir a media, sin la Raquel. Sin Raquel. No, y después vuelve Raquel dos semanas, después se va de nuevo. Mira, comercialmente, ¿cómo lo hace? Por eso el Canal 13 no ha hecho publicidad este programa. Conociendo a la Raquel y cómo opera ella con este tipo de cosas, cuando quiere que la echen, empieza a hacer estas cosas. Empieza que se va, que vuelve, que hablan contra los compañeros. Pero ella es lo que lo dijo en el contrato. Está ok con su diario. Y te digo una cosa, Raquel, de una forma, creo yo, está boicoteando este programa. Yo creo que inconsciente o conscientemente... Sí, entonces no le tiene cariño el programa. ¿Cómo no lo pensó antes de volver a la canal 13? O lo pasó muy mal con Tonka. Vamos al corte, vamos a la pausa, seguimos averiguando. Tenemos otros temas, estamos absolutamente en vivo, haciéndomelate por temas. ¿Qué es lo que quiere decir? Seguimos a hacer el atleta de este tema. Tenemos esto de Raquel Alcardoña, tenemos más temas para ir cerrando el tema de Raquel. Finalmente, algo va a suceder, mi querido Luis Sandoval, con este programa estelar que tendría que haber ido la primera semana de octubre. Es decir, la próxima semana, y al parecer no va a ir porque no está Raquel, no hay promoción, no hay publicidad. Y la promo ya está grabada con las tres conductoras. Aquí algo sí o sí va a pasar. Yo creo que, como dice Sergio, acá hay una clínica de la muerte anunciada. Esto ya nació mal, está encaminándose pésimamente mal, no hay publicidad. Finalmente nos están trabajando juntas para un final feliz. Si no, esto va a acabar finalmente, yo creo que o no se va a llevar a cabo el programa, o finalmente va a cambiar radicalmente con la conducción. Capaz que metan a un hombre o saquen a otra. Eso vendría a confirmar claramente que la relación con Tom que Raquel no dio para más. Para no ir a un proyecto junta es porque lo que se empezó a decir, las imágenes que mostramos con Homelate hace dos semanas, que no había ni una onda entre ellas. Oye, te quiero contar un pequeño dato que me llega. Tú sabes que a mí no me gustan mucho los sapos, pero este está muy bueno. Me carga porque andan contando todo, me carga. Concho que atentan, concho de indústria, me carga. Me carga, me carga. Lo que sí te quiero decir es lo siguiente. ¿Sabes quién llega a hacerse cargo de entretención de Canal 13? Juan Pablo González. Él llega el primero de octubre y hasta el momento no le han hecho ningún comentario respecto a este programa. ¿Y dicen que él iba a dirigir este programa o Felipe Morales? No, Felipe Morales. Felipe Morales. Pero tengo entendido que, ojo, como Felipe Morales asume Viña, ahí es donde venía la contratación de Juan Pablo González. Sí, pero Juan Pablo, quien llega el primero porque está de viaje en este momento, a él no le han dicho nada de este programa y si es el programa más importante de la estación, debiera saber el nuevo director de entretención, por lo menos, que tiene un programa con el chico. ¿Qué se va a hacer su primer proyecto? Porque si llega el primero de octubre, este ya debería ser su primer programa, no tiene tiempo para preparar otro. Claro. Ahora, ese debería ser su proyecto, su programa, con las piezas que ya tiene para jugar, que son estas tres conductoras, que hay una promo ya absolutamente grabada, donde ya se dio a conocer a la prensa, donde el mismo canal reconoció que este estelario iba a ser con las tres conductoras, lo enviaron en Bienvenidos, lo han dicho en todos lados, la frase lo ha dicho también en Serena Social. Recuerda que un director que le dijo, oye Raquel, pero ¿cuándo anunciamos? ¿Usted sabe cuándo lo anunciamos? ¿Usted sabe? ¿Te acordás? Es que ella era como la productora ejecutiva y el director le preguntaba a ella. ¿Sabes qué? Yo creo, mira, haciendo apuestas, así por aquí, por ahí a una maroma, yo creo que este programa, fíjate, sin ser un adivino, ni un pitonizo, yo creo que este programa no va a ver la luz. Esa es mi apuesta. Yo creo que este programa no va a ver la luz. Pero venga, como está configurado, no. Ahora, ojo, si empezamos a hilar más fino, la gran perdedora podría ser Fran García Huidobro. Las dos, con la Tonka también. No, porque a la Tonka le pueden hacer un programa con alguien. ¿Qué programa le van a hacer si no funciona solo? Porque a Fran García Huidobro le pueden decir, no, usted ya tiene una especie de estelar, este, digamos, de largo, qué sé yo, esto no resultó, y Tonka con un animador van a hacer tal programa. Yo no creo, yo honestamente te digo, yo creo que, no sé. ¿Me entiendes tú? Yo creo honestamente que aquí, si este programa no se lleva a cabo, pierden las dos, tanto Tonka como Fran García Huidobro, porque quiere decir que ambas, ¿no es cierto?, no servían para estar solas en un programa. Es tan importante aquel. Ahora, es el destino que sigue a Tonka con los estelares. Porque Tonka nunca ha podido lucir, como luce en la mañana, como luce en muchas facetas de su carrera, nunca ha podido lucir en un estelar propio. ¿Cómo se llama esa cuestión que hacía, que era como un reality show, que era como extremo? Fear Factor. Fear Factor. Era tan malo, y esas hormigas que hablaban. ¿Lo iban a grabar aquí? ¿El hormiguero? Fear Factor, además era súper caro porque lo hacían en Argentina. Tonka, tanca, tonka, tonka, tanca. Malo, 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 malo. Yo creo que hay gente que funciona en la mañana. ¿Tú a qué hora le funciona? O Don Tine, de noche y de mañanita. De noche y de mañanita yo funciono, hijo, no hay problema. Le dicen en lo Don Tine, puedes colgarte, ¿viste? Oye, más que el horario, yo creo que la tonka funciona en espacios donde hay más personas. Es lo que hablábamos, que sola es el problema, porque en los matinales donde ha estado siempre está con un conductor, está con más panelistas, está con especialistas, siempre está apoyada. El problema es cuando está sola, o cuando está con una persona más nomás. Y ahí es donde ella no logra todavía demostrar sus aptitudes, sus capacidades en televisión. Ahora, esto también es que el programa NOVA, que puede ser una teoría, de alguna manera también el canal tiene que salir jugando muy bien porque lesiona su rostro. Es que lesiona a Tonka de alguna manera. Como un programa que tú se lo tienes listo para tu rostro principal, uno de los rostros más importantes de la televisión tilena, después decir, no, el proyecto NOVA. Ya, pero ¿cómo saliste jugando tú en una visión macro? Tú que eres lo más cercano que tenemos al 20º piso. Siempre, mira. ¿Cómo juegas? Hay que jugar así en la televisión al 2019, sobre todo ahora que es reggae y que está YouTube y la competencia y todo eso. Uno va, reconoce el error y dice, ok, tal persona nos sigue el proyecto, nosotros queríamos con esta persona, no se pudo, vamos a poner a esta otra persona, el proyecto se retrasa dos semanas, vamos igual, con la verdad. Así se sale. Ahora si los ejecutivos de Megas son inteligentes y funcionan como el año 90, levantan la recarga de Doña hacia sus filas, desfalman todo un equipo, ¿cierto? Tú en este edad que tenía el dicto para el día jueves y se la llevan y la incorporan a Megas y trabajan con Pati Maldonado y lo harían pero realmente bien. Y aparece Raquel Acantoña aquí en Megas, mi nueva casa televisiva. Yo creo que Raquel está haciendo un poco eso, está cimentando su salida de Canal 13, sabe que no, ella ya, yo creo que ni se siente parte de ese programa. No, dejó de hacerlo hace mucho tiempo. Ya no le importa, ya no quiere ser parte del programa, entonces lo que está haciendo ella hace todo para aburrir a la gente del Canal 13 y que la echen y poder irse a Megas. Ahora esto no es, creo que tiene contrato por todo año, esto no es llegar y aburrir a alguien, esto es meterse con todo un departamento comercial, marketing, es decir, es todo un movimiento que había trae este estelar. Ahora el Canal también, quien hizo las veces de firmar el contrato con Raquel, bueno, ahí puso ella las condiciones, quizás de alguna manera hace respetar sus condiciones, que los viajes son los viajes. Pero lo que tú estás diciendo entonces que en el fondo, si Raquel no se está haciendo todo esto para que la echen, bla, 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 al final lo que ella está haciendo es desmoronando lo que queda de Canal 13, porque los va a dejar con un forado, te digo yo, económico, que es impresionante, piensa que su vuelta le tuvieron que pagar no sé cuánta indemnización, le subieron el sueldo, ahora se va, la tienen que volver a indemnizar y quedan con el producto vendido. Vendido a auspiciadores, por lo que se firmaron un contrato, ellos tendrán que indemnizar a esos auspiciadores de alguna forma, no sé si monetariamente, pero tendrán que compensarlos con otro horario del canal, entonces una merma para el canal económico por donde se mire. Ahora, Raquel, como ustedes decían, no se le vio como al último tiempo en el bienvenido, y cuando ella volvió, y lo vuelvo a decir, yo lo he visto, traigo cuatro veces acá, ella dijo, vuelvo como casi animadora o conductora, Martín Tonka, ella siempre hizo la diferencia, que ellos son los conductores, yo y Polo Ramírez. Se partió como cuente. Y después su participación, lo ha dicho, partió super bien. Ahora entiendo la foto, ahora entiendo la foto, ¿sabes por qué? No, no, no. Porque ella es como Moonra, la inmortal, yo creo que ahí lo que vemos, es el espíritu maligno de Raquel que no sabe figurarse, porque ella es mala. Imagínate que desde allá, de no sé dónde, está planeando la caída del programa de Tonka. A ver, nadie está de vacaciones, está de nosotros. No, la viste que estaba meditando ahí en un templo. Todo lo que ella hace es como mover fichas de ajedrez. ¿Se acuerdan cuando incluso Larry Mow hace esta columna y que dice que el matinal fue puro Raquel? Un día viene, cuando vino Lolo Peña, son los cariñitos del canal a Raquel para que de alguna manera poder suavizar esta situación. Pero si el cariño no lo quería del canal, lo quería de Lolo Peña, que eso es lo que nadie entendió. Si esa mujer te voy a decir una cosa. Es más, quería que terminarán antes del programa. Oye, para ver todo lo que es retirarse. Durante los últimos capítulos que estuvo Raquel, le daban bienvenidos y ella se sentía como apartada, así como yuríquense, como que no participaba, estaba con cabiz baja, no se metía mucho. Y en los primeros capítulos, Tonka le daba el pase. Ya, Raquel, tú que eres la coanimadora, presenta la nota, tú presenta el móvil. Ah, le decía así, Tonka, tú que eres la coanimadora. Tú que eres la coanimadora, presenta el móvil que viene a continuación. Pero no lo decía como irónicamente. Yo creo que a lo mejor le daba su cosilla. No, como que nadie dice el cargo. Tú que eres panelista, tú que eres coanimadora. Pero mira, ¿sabes qué? A mí le decía algo. Es irónico igual. Yo no puedo ver el material por razones que estoy en la radio, pero si ustedes lo relatan así... Lo ves igual, tienes tele en todas partes. Hasta Juan Colí le puso una tele encima. Hasta Juan Colí le puso una tele. Muy bien. Qué horror. Ahora, si es que Tonka hizo eso, es porque uno que ya llega a tiempo en este asunto, es porque de alguna manera, irónicamente... La bajada. No, no, puede haber salido en reunión de pauta. Entonces puede haber dicho a Raquel, oye, pero yo estoy con un coanimador y no presento las notas. Entonces después al aire, ya, pues tú que eres coanimadora, presenta la notas. ¿Sabes qué? Yo creo que esto incluso, tomando lo que tú dices, yo creo que esta es una... Esto te digo algo, es la gran venganza de Raquel hacia las dos animadoras. Y hacia el canal. Primero hacia Tonka, con quien está en pie de guerra, y le dijo, ahora te las voy a dar. Y se le está dando. A la chica, cuando se enteró que la Fran García Huidogro la vetó cuando habían propuesto a Raquel como acompañante para el programa de la noche. O sea, ahora dijo, ahora te sepulto. Y Canal 13, que la echó cascando, le dijo, ahora te entierro. Es verdad, ella cobra todas las cosas que le han hecho. Ahora, ¿cómo? Pasará el tiempo para cobrar igual. Es lo que estamos suponiendo de esta información que nos llega, de que ella va a estar un rato y que el canal de alguna manera estaría complicado con la salida al aire de este estelar. Ahora, nosotros, que leemos un poco la televisión, nos extraña que estando grabada la promo que usted ve al aire ahora en Melate, que nos llegó esa imagen, no la veamos al aire. No tengamos fechas de este gran estelar. Cuando, ojo, la competencia está respirando fuerte. Mega viene con el programa estelar de Diana. Entonces, ¿cómo Canal 13 no va a reaccionar? Ellas tres ya deberían estar en la vía pública, en la revista, en el horario. Deberían estar en las redes sociales y no se anunciaron. Eso acusa recibo de que, obviamente, la producción tiene la incertidumbre de si se va a llevar a cabo el estelar o si finalmente van a mover a cierta ficha con Raquel o sin Raquel en el estelar. Finalmente, acá se están usando un recibo, ¿cierto? Y lo están transparentando la gente de que no hay ninguna promoción, de que no hay publicidad. La tonca no lo menciona en el programa. Nada, no existe. Siempre alguien va siendo como autobombo, ¿no? De su proyecto. Oye, véame aquí, no sé qué. Estamos preparando. Pero nada. O sea, ese programa no existe. Hablamos más nosotros. ¿Qué canal crees de ese programa? Una vez Raquel dijo algo importante que se lo voy a decir en otra oportunidad. Muchas gracias, Coymo. Muy bien, aprendió. Nos cambiamos de tema. Comenzamos a hacer lo que en algunos años quisimos inaugurar, pero hoy día lo empezamos a hacer, que es farándula política. ¿Qué tiene que ver? Obviamente, cada vez los personajes políticos son más faranduleros. Entre ellos, Marcelo Díaz, por ejemplo. Por ejemplo, empezó a dar declaraciones también de su separación. Está Pamela Giles. Y hoy, en el diario La Tercera, traen los posibles presidenciables. Presidenciables. Pero aquí hay frases notables, como las de Cati Barriga, la de Pamela Giles, la de mismo Marcelo Díaz. Todos se candidatean. Esta es la página, esta es la gráfica del diario La Tercera de los presidenciables 2021. Vamos a ver, director. ¿Saben lo que dice Cati Barriga? Tírate una frase. ¿Qué dice? Tírate una frase acá. Mira, Cati Barriga dice. El 2 de diciembre del 2018, al mismo día de la Tercera, mi suegro siempre ha querido ser presidente. A mí me lo piden. ¡Ay, qué feo con el suegro! ¡Qué feo! Yo me acuerdo cuando lo dijo, y de hecho, se comentaba que Joaquín se iba a molestar mucho con la frase. Pero fíjate que con el tiempo Joaquín, yo no sé si por temor a la figura de Cati Barriga, que sube como la espuma, siempre la defiende públicamente. Aunque yo creo que por dentro la quiere estrangular. Sí, porque es feo, porque es como él se anda ofreciendo, mientras que a mí me lo piden. Claro. O sea, la frase de Cati Barriga, con 46 años, sale como independiente ella. No es UDI, es independiente. Mira, dice, mi suegro siempre ha querido ser presidente. A mí me lo piden. ¿Qué te parece esta frase, querido Luis Sandoval? Yo creo que, efectivamente, se lo han pedido, y yo creo que está en las miras de Cati Barriga desde hace mucho tiempo. Yo creo que a ella le gustó la política, y yo creo que de aquí no la va a sacar absolutamente nadie más. Ahora, quizás va a tener otras alcaldías, otras comunas, o va a seguir en Maipú, pero efectivamente, yo creo que su gran meta a cumplir es ser presidenta de Chile. Ahora ella ha demostrado, efectivamente, que tiene las capacidades, los dones para poder ejercer una carrera, cierto, política, y efectivamente la gente la quiere, y podría votar por ella. Ahora, ella sí que, tanto que hablar, me parece en forma positiva, salió a la defensa con este famoso 26 millones de las empanadas. ¿Cómo estuvo este Maipelusa? Ella subió al escenario, animó, bailó. Fue una fiesta, lo pasa bien, Cati Barriga. A mí me gusta. Yo creo que sí, bailó, animó. Yo creo que Cati Barriga no se resiste a ningún escenario. Es como una cosa así, como que veo un escenario y tiene que subirse. No puede evitarlo, está con su ADN. La doctora Cordero, que a mí me cae muy bien por lo demás, yo la vi el otro día en un análisis concienzudo y señalaba que Cati Barriga tiene el síndrome de yo hago lo que quiero. En el fondo, Cati toma lo que quiere, hace lo que quiere, arregla las platas por aquí, por allá. Tú sabes que esto era de la empanadita. Pero ha sido bien inteligente para llegar donde está. Mira, tú sabes cómo fue lo de la empanadita, lo de la empanadita. ¿Quién es Cristian Riquelme? No se podía hacer en una sola factura. Entonces, lo que ella hizo fue dividir las dos. No, no te hablas. Pero qué buena onda la alcaldesa. Es como la época de Mecaro. Mira. Mira. Toma. Mira, May Pelusa. Mira. Bailando. Paloma Mami. ¿No es Paloma Mami? Es la... A mí me parece bien. ¿Sabes qué? A ver, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice? A mí me parece cercano, me parece bueno. No, ¿sabes qué por qué siempre tiene que estar un alcalde de Corbata empaquetado, regalando premios, cortando cintas? Ella lo pasa bien, se hizo una fiesta, le hizo una fiesta a toda la gente de Maipú. Ella disfruta, pero también sabe llamar poderosamente la atención. Porque si no hiciera estas cosas, no estaría en la palestra que te va a dar. No entienden, como ella se llama May Pelusa, ella está haciendo el papel de una pelusa, una peluzona que va ahí, no sé, todo baila. Yo voy a ir a un análisis un poco más profundo. Yo creo que con esto ella está llegando a un público juvenil que es el próximo votante de la comuna de Maipú. No es nada de esa, le hace un festival a los jóvenes, les baila, se presenta para que la conozcan y ellos son los futuros votantes de su comuna. Y también del país. ¿Y por qué creen que está haciendo también el programa? Es un acto político, ella no está haciendo ahí un show de mecano, ella está haciendo un acto político. Ya, pero perdóname, tú te imaginas a una presidenta, a Michelle Bachelet, haciendo un espectáculo como ella. Ustedes me van a preguntar. Mira, yo he visto cada ridiculez como en la política que no me extraería nada. Hay que renovar la política. ¿Sabes qué? Cati Barrica viene a renovar la política, viene a acercar la política. Yo creo que está bien, ahí además tiene a Cristian Riquelme que animaba esta fiesta. Y ella tiene toda la razón Cecilia. Llega un público que no veía a mecano. Y llega un público que no sabe quién es la robotina. Llega un público que ve una alcaldesa súper cercana a la gente a decir, oye, qué buena onda la alcaldesa, baila, anima. Eso lo que hace es cercanía con el público. Dicen que es buena onda, que es simpática, que es divertida. Pero yo creo que es como lejana. Pero una pregunta, ¿ustedes respetan a un personaje así? ¿Por qué no? Yo creo que la juventud además, como está de víscola y de conflictiva, menos la van a... Por eso mismo. No respetan a un director, un instituto nacional. No van a votar por una persona que le inspira respeto, miedo, poca cercanía. Van a votar por alguien que sienten como un igual. Y que les va a entregar buena onda. No puede ser igual, Cecilia, es como los papás. El papá no es igual al hijo. Pero las generaciones nuevas no son como nosotros, no fueron criados como nosotros. Claro, vienen con otros chips. Porque no han sido criados. Tú que sabes de chip... No, la que sabe de chip, papá me la diría que se la chipearon. Acuérdate que la pusieron ahí... Tú sabes más de chispón. Eso sí. Te lo han comido todo. De chispón. No, yo creo que esto no, pero hablando en serio... No, pero mira, hablando en serio, es que Cecilia tiene toda la razón. ¿Sabes qué? Ni siquiera está pensando en Maipú con esto. Maipú tiene más de 50%, 51% de aprobación. Ella está pensando a 4, 8 años más, a que ese público que tiene 15 años, 16, 17, 18, tenga 24 o 25 años y sea votante. Y ahí... Claro, que es un público que no lee el diario, que no lee el diario, que no se informe, que no tiene ni idea de los políticos. Y lo que se le va a venir a la mente es como Cati Barniga. Sí, está bien. Pero yo considero que uno no puede poner un espectáculo circense donde lo hay. ¿O qué tú me haces? ¿Qué tiene circense? Por favor, tú me vas a decir que ese color y ese atuendo no es digno de... Pero te quiero recordar que fiesta, 18 de septiembre, son fiestas patrias, hombre. Y además, déjame decirte que el flúor es una de las tendencias que se vienen para la primavera verano. Ya más, perdón, que también la tendencia es el flúor y es vestirse muy ancho. Vestirse con ropa gruesa, deportiva, deportiva. Oye, pero la otra vez... Lo único que yo criticaría, Cati Barriga, con todo mi permiso, querida Cati, es que ojalá no haya usado los pantalones de aseo gubernato de la comuna para salir de esta manera. Ojalá que sea un vestuario aparte y no sea de aseo gubernato de la comuna para utilizar ese pantalón. Oye, pero la otra vez conversamos acá que muchos políticos que están llamando, por ejemplo, a Podemos Hablar, al PH de Chilevisión, porque en ese programa acerca a la gente. Se ven normales, como que tienen los mismos problemas que uno. Lo humanizan. Lo humanizan, lloran, tienen obviamente... Entonces, eso acerca a la gente. Por lo tanto, los políticos hoy día se están mostrando tal cual, no con esa cosa inalcanzable de antes. Quieren ser como de la par a la par con un ciudadano común y con un cliente. Esto es un placebo para estos muchachos que, te digo yo, no saben nada de la vida. Porque finalmente estos cabros... Bueno, pero estos cabros que no saben nada de la vida, como dices tú, son los futuros votantes de ese país. Claro, salen a perrear con la tía. Y ahora, después, en una papeleta, cuando diga Cati Barriga, Juan Pérez, los mismos de siempre, entre ellos, no sé, Alamán, Piñera, Obá, Chile, Sánchez, Guille, no sé. Estoy nombrándolos de la última elección, por dar algunos nombres. Y dice Cati Barriga, estos niños van a decir, ah, yo conozco a ella, Cati Barriga. ¿Saben que vamos a terminar? Es una estrategia de mar. Vamos a terminar con una casa de gobierno pintada, color fluor o rosado, y que los guardia para ser Bruno y Fabricio. Fabricio, eso van a ser nuestros guardias de palacio. ¡Ay, te pediré que va a ser todo, Bruno! ¡No, no! ¡No, no, no, me ha metido! ¿Cómo hoy? ¿Conocerían las monedas? ¿Y el patrimonio? Ahí estarían... No, pero a mí de verdad me parece que está bien. Una cosa es acercarse y la otra es no respetar un cargo público. No, eso creo que no le está faltando respeto. Lunes a viernes, ella está ahí en su escritorio, haciendo sus... La guardia de alcaldesa me parece notable. Muy humilde. Vamos a la pausa, no vamos a... Uy, a la vuelta. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora? Por favor. Me dicen. ¿Quién te dice si nadie te habla? Mi conciencia. Nadie. Basta de mentiras. No tengo zona. Viene un golpe noticioso que tiene que ver con el amor. Señoras y señores, a la vuelta. Los comerciales seguimos haciendo melate por temas. ¿Pero quién te dice? Nueva pareja. Seguimos haciendo melate a través de temas absolutamente en vivo. 19 horas con 17 minutos. Música de tensión. Ya hoy de inmediato yo mismo me pongo la música acá. Porque estamos haciendo algunas averiguaciones, mi querido Luis Sandoval. Fin de semana largo, las estrellas, los conductores de televisión del mundo del deporte, los modelos viajan fuera de Chile. Exactamente. Y al parecer... Hay unos que viajaron juntos. Al parecer hay nuevo romance en el mundo del espectáculo. Nuevo romance en el mundo del espectáculo. Exactamente. De la televisión, del modelaje, ¿de qué sería? Mira, uniría dos mundos que son bastante diferentes, pero es bastante virtual en la farándula. El espectáculo y el deporte. ¡Oh! Por ahí se están entremezclando porque hemos visto Cecilia acá, nuestra reportera austrella. No, solo lo vimos. Olfateando. Sino que también hay unas personas ahí en el aeropuerto, nos contaron que los vieron juntos, fíjate. Mira, a esta pareja la vieron juntos en el aeropuerto, en un avión. Siempre es bueno tener reporteros en los aviones. ¿Cierto? Siempre es bueno. Él lo tiene. Las amigas auxiliares de vuelo. Las amigas auxiliares de vuelo. Dicen que... Los amigos pilotos, algunos son medios pagos, pero igual uno siempre los tiene que tener ahí. Dicen que entraron al baño del avión juntos. No. Eso no. Dejaron mal olor. No. Eso a mí no me consta. Ahora, es un romance que ellos sí o sí quieren que de alguna manera se sepa. Porque ir juntos en el mismo avión, si quisieran, lo hacen separado. Claro. Si quisieran... No tienen plata, estos ordinarios. Por eso se van ahí juntos. Porque tienen que haber comprado un paquete de dos pombes. Porque no lo han hecho público. No lo han hecho público. Y no subieron fotos juntos. Ahora, pero estos rostros... Esta niñita le gusta a la niñita. Subieron fotos separados, pero en los mismos lugares. En los mismos lugares. En la misma hora. Es lo que alguna vez hizo Nicole Moreno Luli con el señor Lulo. ¿Te acuerdas? Que subieron de... Yo no sé en qué momento me perdí porque hasta hace poco... Estaban emparejados. Él parece que se había casado y ella estaba por el mismo. Él se casó hace poco y duró muy poco casado también. Oye, pero cuando suben este tipo de fotos es porque quieren que se sepa. ¿Qué? Para que veamos tanto vista. Duro todo lo que es un 360, nada. Mira, esta chiquita... Derrapó, derrapó ahí. Esta chiquita es bien viva. Es como el hambre. Y te voy a decir una cosa. Si ella sube esa fotito, el otro sube la fotito en el mismo lugar es porque a quien le gusta. Para que veamos, es una cosa por otra. Ahora, tenemos las redes sociales porque nosotros, después de que nos llega este comentario, empezamos a analizar a cada uno de ellos. Y como dice Cecilia, en el mismo lugar, pero jamás se muestran juntos. ¡Ay, qué linda canción! Mi querido, ella merece el amor. Les doy una vista. Estuvo pololeando con un amigo mío. No, pensé que iba a decir, estuvo pololeando conmigo. No, estuvo pololeando con un amigo mío. Bueno, un amigo, ¿se lo embarraron? A mí me encanta ella. Terminaron cuando un amigo la invitó a la plaza de alma a servirse algo. Ay, pero ¿qué está diciendo eso? Ah, ¿verdad? Mi amigo creo que terminó. No terminaron el día que le dice a ella, vamos a servirnos algo a la plaza de alma. Había mucha paloma. Yo creo que hay hombre, hay hombre de gracia. Mira, ella es talentosa, es bonita. ¿Te cuentas algo? Me contaron que Daniel Valenzuela, viste, que había iniciado un romance con una niña abogada. ¿Ya? Terminó. Pero le dijeron que no contara tan luego. Claro. Con todo el tiro. Duró menos que una chorrillana para 15. Qué pena. No era para él. Tiene esas ricas de villavitas, son buenas. Es que él se emociona y cuenta el tiro. Es que todo como lo embarazo, tiene que esperar un tiempo que se afirme la guagua para contar. Ah, es que hay tanta persona trepadora también. La mujer se aprovechó de este hombre y después lo dejó. A Daniel Valenzuela, a El Palomo le hicieron un cariño malo. Terminó. O a lo mejor le hicieron un cariño bueno. Saludos a Cariño Malo, siempre a las 10 de la noche por nuestro canal. Grande, Daniel Palomo, Valenzuela, Cristina Toco. ¿De parte de qué? ¿De Daniel? No, no, no. No, no, por eso. Cristina Toco, Daniel Valenzuela. Grande, Cariño Malo. Ya. Bueno, cuéntanos, cuéntanos. Yo tengo Raquel Arantoya con maldad. Ella es una mujer talentosa, guapísima. Yo encuentro que lo hace increíble. Es hermosa. Estuvo en certámenes de belleza y ganó. Fue coronada alguna vez. Como la más linda de Chile. Dicen que comprará corona estilo. No, qué estupenda. Es guapísima. Yo con ella incluso pasé de la mano en la fombra roja. ¿Se acuerdan que le conté otra vez? Luis, ¿sabes qué? Hoy día me estaba... Usted no me acordaba de eso. ¡Ay! ¡Ay! Oye. Tú sabes que me acordaba. No me lo podía sacar de la cabeza. Luis, ¿con quién pasó? Pasar al lado de una bichile. Es vagán. Sí. ¿Quién? No vamos a hablar de romance, pero ¿quién podría estar saliendo, mi querido Luis? Te quedan cuatro minutos. Fíjate que a él ya lo ha felicitado. A él lo ha felicitado. Sí, verdad. Porque ya es más que salir. Mira, dicen las malas lenguas. Nos estamos corroborando. Pero dicen que... Pero no, perdón. Voy a traer. Te abro. La puerta. Porque es música romántica, pues. Atento. Solamente voy a decir atento. Con lo que vamos a decir. Atento, mi querido amigo. Muy bien. ¡Ay! Yo entendí. Yo entendí. Es tu jefe. Es tu jefe. Atento, mi querido amigo. Rodrigo. El pendillo también. Porque es tu jefe. Nada más y nada menos que... Rodrigo. A ver, mira. Ya. A ver, vamos. Su jefe es Rodrigo. El coño, el coño. Como era con... Ya, Leo. Cuéntame aquí esta hora. Dicen las malas lenguas que... Nuestra querida y talentosa. Es buenas lenguas. Es buenas lenguas, buenas lenguas. Que ellos no la han reconocido. Entonces, quizás le podemos matar la ilusión. Me cargo cuando la gente no reconoce a otra. Esto me veo en corta duración. Resulta que en muy pocos minutos, que... Al parecer, hay muy romance en el mundo del espectáculo. Y correspondería, nada menos y nada más, que... Camila Andrade e Ignacio Casales. ¡No! Estarían juntos. Los dieron juntos en Río de Janeiro. En el avión. Al parecer que juntos en Río de Janeiro han subido a sus redes sociales... Los mismos lugares, pero en formas separadas. Ahí estamos viendo... A Camila Andrade. ¿Pero quién es ese Cristo? ¡Por favor! La canta en Río. Ahí está, mira. Ignacio. Mira. El mismo, mira. Que somos inteligentes, a Camila Andrade. Hay gente bien toctona. Si no quiere que se sepa cómo sube una foto en el mismo lugar. Eso hay que hacer, caído en la mata. En el mismo lugar, en el mismo viaje, además confirmaría... Alguien de una línea aérea que se les dio juntos, mi querido Luis Aldobar. Exacto. Los dieron juntos. ¿Tú tienes más información, Cecilia? Yo sé por el gente del aeropuerto que se fueron juntos en el mismo vuelo a Río. Yo supe del de ida, no sé del de vuelta, pero por lo menos en el de ida se fueron juntos a Río. Los dos subieron historias ahí. Mira, los dos en el Cristo Redentón. ¡Ah, caramilado! También sé que para él debe ser complicado reconocerlo inmediatamente porque él se casó hace poco. Duró pocos meses casados, lamentablemente. Entonces pasó por un periodo súper complicado, personal, emocional, debido a su separación. Y por lo visto ya lo está superando en compañía de Camila. Y ahora, por otro lado, Camila estaba en una relación, había terminado parece que hace un par de meses, con el que... Carlos Lund. Ex de Cari Bastías. Exactamente. Claro, claro. Increíble, ¿eh? O sea, ahora supuestamente se le ve bastante radiante, anda muy contenta y eso se refleja a través de la mirada. Y es una bonita pareja, me gusta a mí. Ajá, puede ser este un verdadero morciego. ¡Mirá! A mí no es lo que sí. Oye, me siguen contando más datos. A ver. Me dicen que hoy día en la tarde lo vieron en la clínica METS junto, porque viste que él tuvo una lesión y ella lo llevó a la clínica hoy día. Yo pensé, mira, que soy tonto. Dije, a lo mejor ella está en estado que fuera en la clínica METS. ¡METS! Oye, es que uno no sabe, las cosas pasan tan rápido en este país. Ok. ¿Qué te digo yo? No queremos ser intrusos, pero bueno. Camila Reca Barren, al parecer, tendría un romance con... ¡No! 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 ¡No, no! A Camila Reca Barren le gusta la de pino, no la de queso. O sea, la de queso no la de pino. Camila Reca Barren podría ser bien por ello, excelente, que lo vayan a concho. ¡Muy bien! ¡Felices! ¡Bravo! Mi querido Luis Antobate, gracias, gracias, César Cunierrez. Y muchas gracias, Sergio Rojas. Nos vemos hoy día en la noche, 11 horas. Por el tema, que vaya muy bien, ahora viene. Claro que con se va ya, re masabrado con mil. Chao. Gracias. Ármate de valor, dile de una vez. Que tú a mí me quieres. Que ahora eres tú la mujer. Que me...